La mujer que fue privada de su libertad la noche del domingo en la colonia Constitución de Apatzingán. Luego que sujetos desconocidos asesinaron a su pareja, fue encontrada sin vida la noche del lunes sobre la carretera Irapuato-Salamanca. La mujer fue encontrada a la altura de la Comunidad Cuarta Brigada. Como se dio a conocer, el domingo por la noche sujetos hasta el momento desconocidos ingresaron a un domicilio de la calle Nicolás Bravo. En donde sin mediar palabras dispararon contra un hombre el cual perdió la vida y se llevaron a la fuerza a quien en vida respondía al nombre de Ofelia, n, de 30 años de edad, elemento activo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, FSPE. Sin embargo la mujer fue encontrada la noche del lunes sobre la carretera libre Irapuato-Salamanca. De acuerdo a elementos de la Policía Municipal, al filo de las 9.30 de la noche reciben el reporte del hallazgo del cuerpo de una mujer en medio de la cinta asfáltica por lo que solicitaron la intervención de la Policía Municipal. A la llegada a las unidades, encontraron el cuerpo de una persona a quien luego de observar aseguraron que se trataba de Ofelia, n. La zona de inmediato fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y más tarde elementos de la Guardia Nacional se unieron al apoyo. La mujer presentaba diversas lesiones producidas por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Más tarde, elementos de la Fiscalía Regional acudieron al lugar de los hechos y luego de realizar las investigaciones correspondientes ordenaron el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense donde le realizaron la necropsia de ley.